Prohíbeme al suelo que vas a pisar Prohíbeme cada centímetro de ti Cada minuto de locura que no se cura al verte así Prohíbeme el vicio de escribirte más Prohíbeme que insista cuando estoy de más Prohíbeme cada pedazo de pasión Cada ataque de cultura, cada segundo de razón Pero llévame a lo más prohibido Cuando sueñes conmigo Nunca te has atrevido a cruzar Llévame a lo más prohibido De tu sexto sentido Tu cuerpo perdido Explorar Ya interrogamos a la señorita Matilde Gómez Y al parecer ella no ha visto a Pablo desde hace mucho tiempo No, es que ella ahora está casada con un proveedor de juvenil De cualquier manera ya pedí que la tuvieran vigilada muy de cerca Es muy probable que Pablo la vuelva a buscar Bueno, yo me retiro, los dejo descansar Pero ya saben, si notan cualquier cosa extraña No duden en llamarme con este radio Yo vendré de inmediato Si no, comuníquese con los agentes que están afuera Gracias, comandante, muy amable Espero que esto funcione Porque Pablo está bastante loco Eres muy listo y a todos nos ha vacilado Tengo miedo, Roberto Ay, mi amor, no tengas miedo Este año yo contigo primero tienen que matarme Antes de que te toquen, ¿eh? ¿Qué has terminado de preparar la cena? Me muero de hambre En un momento está lista ¿Y dónde está mi tía Mercedes? Está en el despacho con la doctora Ana María Ah, pues voy a verla Y espero que la cena esté lista pronto, ¿eh? Aquí está el certificado de defunción de Perla Por fin Por fin voy a ser la Mercedes de antes Poderosa Y con mucho dinero Te equivocas, Mercedes Te falta algo para ser la de antes Te falta juventud Hablas así porque estás amargada Porque no tienes nada Y menos ahora que te quité la dignidad Haciéndote que me ayudaras Tienes razón, Mercedes Pero a veces hay que sacrificar algo Para poder ganar lo que uno quiere Ya te diste cuenta Ya te diste cuenta ¡Somos iguales! Sí, Mercedes Somos iguales Pero tarde o temprano caemos Abre esa caja Ahí está el pago por tus servicios Espero que te aproveche, Mercedes Buenas noches, señora Buenas noches, señorita Así que esta es la amiga de Perla Bien dice el dicho Señor, cuídame de mis amigos Porque de mis enemigos me cuido yo Por lo que veo, tía Tú nunca dejas de hacer negocios, ¿verdad? Cállate Llévame a mi recámara Bien, mi amor ¿Qué tal te portaste hoy? ¿Bien? ¿En serio anduviste de coscolino por ahí? Ay, mi amor, ¿cómo crees? Si estoy a punto de ser un santo ya Te quiero tanto, Roberto Que nada más de pensar que alguien se te lance Me dé el ataque, ¿eh? No te preocupes, mi amor Yo solo tengo ojos para ti ¿Me lo verás? Claro Aquí Rivera Aquí Pablo Hernández, pareja Estoy reportándome desde la casa de los Valderrama ¿Oíste bien? ¡Los Valderrama! Cambio ¿Me copiaste? ¿Me copiaste? ¿Quién habla? Ya te dije, güey Habla Pablo Hernández Cambio ¿Dónde estás? Estoy en la casa de los Valderrama Y de una vez te advierto Si das el pitazo Los mato a todos A todos Cambio y fuera Pareja Vamos por allá Una vez más las perlas negras están lejos de mí Y esta vez quién sabe si voy a poder recuperarlas Pero eso me pasa por ser tan tonta, fíjate Por dejar algo tan valioso aquí Pero pues bueno Esta vez ni siquiera he pensado en que Pablo se llevó algo que vale mucho dinero ¿Ah, no? No Más bien se he pensado en que gracias a Dios no entraron aquí y le hicieron daño a la niña ¿Es que te imaginas si ese gasnapiro le hubiera hecho algo? Mi amor, mirá, ni piénsense eso Afortunadamente Felipe estaba aquí, ¿no? No, no, no ¿No te toca? Mi amor, ándale La última vez yo contesté, dale ¿Por qué estás flojo, mi amor? Ya, mi amor Lo tienes a un paso Siempre, pues sí, pero yo contesto, ya está Ya, no, no hago puchero Diga Sí, comandante, sí Sí, está bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? Pablo le habló por radio al comandante y le dijo que estaba aquí Los niños, Roberto, vamos a ver a los niños Todavía no saben con quién se meten Ni se imaginan quién soy yo Yo soy Pablo Hernández Y les voy a hacer ver su suerte a todos ¡A todos! Voy a... Voy a empezar contigo Perla ¿Y para qué quieres esa acta de defunción de Perla, tía? ¿Qué te importa? Pues sí me importa Porque a lo mejor yo te puedo pagar el favor que me hiciste Callándome lo que acabo de ver Tú me prometiste acciones de juvenil Sí, pero pensándolo bien Yo me quedo con las acciones Y tú con tu acta de defunción ¿O quieres que le cuente a Perla lo que acabo de ver? Tú abres la boca Y yo misma le digo a Javier que el hijo que esperas no es de él Pues vas a perder tu tiempo, tía Porque Javier ya no puede echarse para atrás Porque no nos quedamos como estamos Y así ya nadie pierde Señora ¿Por qué no me avisa? Se puede ir de boca Déjame Sí, gracias, comandante ¿Los agentes ya vienen para acá? Sí, ya vienen para acá Bueno, estando todos juntos no nos van a hacer nada, ¿eh? De cualquier forma vamos a revisar la casa, Junior No, yo voy con ustedes, ¿eh? Porque donde lo agarre lo voy a poner como lazo de cochino Yo no voy a permitir que ningún mosquito psicópata venga a molestarnos Ya, 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 tranquila, Panterita Tú mejor quédate a cuidar a los niños, ¿no? Yo sí los acompaño No, mejor Alexis, quédate y cuida a las mujeres Bueno, está bien Yo tengo una mejor idea A ver ¿Por qué no nos quedamos todos juntos aquí? Ay, mi amor, no te preocupes, mira En mis últimas clases de karate le enseñé a Bruce Lee Cómo se matan a los asesinos, así, en tres pasos, pam, pam, pam Roberto, por favor, no te pongas a jugar en estos momentos Ay, que es verdad, mi amor, tranquilízate, ¿sí? Mejor hay que esperar a que llegue la gente, ¿sí? Mira, y que nos salga de repente Eso sí sería peligroso, Perla Está bien Pero por favor, cuídense mucho, ¿sí? Sí, no te preocupes Hermano Caradura, vamos Vámonos ¿Qué estás haciendo? Buscando las perlas, pues aquí no están No me las dejas a mí Pero si piensas compartirla con ese borracho, ¿verdad? Él es el que las va a compartir conmigo, él se las robó Pero tú las tienes, Matilde ¿Qué? ¿Me estás pidiendo que lo traicione? Mira, no me vengas con que eres muy leal Piénsalo, Matilde Felipe no tiene por qué participar de ese dinero Se lo gastaría en bebida En cambio tú y yo podríamos poner un negocio a la altura de juvenil Mira, si yo traiciono a Felipe es capaz de echarme la culpa a mí Y yo no quiero terminar en la cárcel, ¿eh? No estoy tonto ¿Y ese loco peligroso cómo habrá conseguido un radio de la policía? Es un psicópata, pero es muy astuto Ya ven, ha burlado la vigilancia las veces que ha querido Todavía me acuerdo cuando estábamos en el colegio Se veía tan inofensivo, bueno, hasta menso ¿Cómo me gustaría ponerle una mano encima? Una mano, pero del metate Bueno, ya buscamos por toda la casa y no hay nada Por el jardín, por la azotea y nada, cero ¿Y si ya se fue? ¿Y si no se ha ido? Ay, si está escondido en algún lugar Bueno, imagínate, no No, no, no No pasa nada No, no, no No, no No, no ¿Qué? ¿Qué? No puede ser nada Señoritas Señoritas Gracias Ya que todo mundo se muere por abrir la puerta No se preocupen porque la voy a abrir yo No, mi amor, no te lo haré Señorita, cálmate Se le puede pasar algo a mi marido Con un psicópata como este No sé qué puede pasar, caray Por favor Bueno, está bien, está bien, está bien Voy a tranquilizar Buenas noches ¿Qué tal? ¿Buenas noches? ¿Están todos bien? Sí, estamos todos bien, comandante Si me permite, señor Valderrama Los señores van a registrar toda la casa Sí, claro, adelante, por favor Bueno, comandante ¿Qué fue lo que pasó? Exactamente Pablo se comunicó a mi radio Ajá Y me dijo que estaba aquí Lo primero que pensé fue que le había quitado el radio a los compañeros que custodian la casa Ja, ese fulano es capaz de eso y más Sí Como yo lo he visto de cualquier cosa, ¿eh? Me dijo que no le avisara a nadie más de la policía y por eso les hablé a ustedes Bueno, ¿y qué piensa usted de todo esto, comandante? Que nos estamos enfrentando a un hombre sumamente peligroso Entonces, Carlos, sí te presentó su renuncia Sí, me la llevó ya tarde Cuando me lo comentaste pensé que se trataba de un berrinche ¿Ah? Pues fue un berrinche muy fuerte porque no quiere saber nada de la compañía Qué raro, se me hace tan extraño Tantos años trabajando para ti Sí, sí, precisamente eso es lo que Carlos nunca soportó Trabajar para mí Pero, ¿sabes? Ahora no me importa porque ya tengo quien lo reemplace Te tengo aquí, hijo Y yo sé que vas a hacer muy buen papel Gracias, papá Como te he dicho antes, te prometo que no te voy a defraudar Bueno, eso me parece muy bien Pero no solo pienses en mí Piensa en Rosenda, en tu hijo No te preocupes, papá De ellos no me puedo olvidar ni un solo segundo Comandante Ya registramos toda la casa y no hay nadie Gracias Sí, nosotros también buscamos y no encontramos a nadie ¿Qué pasa, comandante? Por lo que veo, Pablo va contra ustedes dos ¿Por qué lo dice, comandante? Porque si hubiera querido hacerle daño a alguien más de esta casa Hubiera empezado por Mónica, la sirvienta Pero nosotros nunca le hemos hecho daño a nadie Exactamente Ojalá pudiéramos entender a ese tipo de locos asesinos Le aseguro que no habría ni uno suelto Bueno, pues entonces, ¿qué teníamos que hacer, comandante? Les voy a pedir algo muy incómodo para ustedes Pero créanme que es necesario por su seguridad Haremos lo que sea necesario Voy a tenerlos en custodia en algún lugar Donde solo unas cuantas personas sepamos Bueno, comandante, pero yo tengo que ir a mi trabajo A atender mis negocios ¿Y si nos vamos a casa de mi mamá? Ah, no, mi amor Ay, sí que no Porque si no nos mata Pablo, nos mata tu mamá del coraje Roberto, por favor, no seas grosero No se preocupe, señora Vamos a escoltarlos a donde ustedes quieran Pero no podemos exponerlos ni a ustedes ni a los niños Dejándolos aquí en un lugar donde Pablo lo conoce muy bien ¿Y cuándo tendrían que irse? Tienen que irse de inmediato Ya me imagino a este par de tarugos tratando de planear Cómo se me van a escabullir Pero lo que no saben, Eugenio, lo que no saben Es que tú estás conmigo y me dices todo Todos sus movimientos Ahora, lo único que tenemos que hacer es checar si esto sirve Cómo se prende Ay, sí, ya, ya está Sí sirve Pobres tamarindos Van a estar sufriendo por sus rayos Sí, bueno, R7, R7 R7, el chingo igual, compañero Sí, partner, ok Adiós, pareja Saludos a tu esposa, pareja ¿Y los niños? Están con Hortensia Pues menos mal que nos trajimos a Hortensia, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Julieta está cocida a Hortensia No la suelta para nada, qué bárbaro Oye, mi amor ¿Tienes necesidad de trabajar hoy? Sí, tengo muchos pendientes ¿Y tú? Yo también Pero fíjate Estamos pensando seriamente en sacar una línea de fragancias ¿Ah, sí? ¿Y cómo se va a llamar? Pues, como para poner nombres, yo no soy muy bueno Se lo dejé a Josefina Ay, por cierto, ¿cómo va la relación entre Josefina y Junior, eh? Ya tronaron No me digas que tu hermanito ya está haciendo una de las suyas Ay, no, para nada, por favor Si Junior es casi un santo, mi amor Pues, qué mala onda, eh Yo estaba muy emocionada con esa relación Y con la de Indra, ¿no? Pues, también Qué chistoso, ¿no? Pero las dos me gustan para Junior Pues, se debería quedar con las dos, entonces, ¿no? Mi amor Este, terminando de desayunar Tenemos que quitar las mesas Para que los niños puedan jugar aquí, ¿ok? Sí, Nico ¿Yo? ¿Leo la agenda de hoy? No, gracias Déjamela sobre el escritorio, por favor ¿Un café? Sí, gracias Y por favor, dile a Josefina que venga No hace falta Aquí estoy ¿No te gustaron mis propuestas? Pues eso, quiero hablar contigo Si no te gustan mis propuestas, traigo otras No, Josefina Dije que quiero hablar contigo Ya sabes que nuestra relación es estrictamente de negocios Quiero hablar contigo porque te extraño Porque cada noche que voy a la casa Siento que me falta algo Pues te ha de faltar Indra No, Josefina Indra ya se fue Y yo ya lo entendí Ahora tengo que construir mi mundo sin ella ¿Me entiendes? Creo que sí Y quiero que sea contigo ¿Está lista para irnos? Sí, doctor Estoy lista Miguel, tome mi maleta No No será necesario que lleve nada, señora La fotocoagulación dura poco Y no requiere hospitalización Hoy mismo puede regresar a su casa ¿Y voy a poder ver de inmediato? Bueno, no inmediatamente Pero sí en poco tiempo Vámonos, doctor Pues qué bueno que ya te reconcilaste con Josefina Porque traías una carita Ya, que sea menos, ¿no? No, tú lo dices porque no te ves todos los días Pues a veces es la misma cara que tú traes Cuando Perla y tú se pelean No, hermanito Hace mucho tiempo que no nos peleamos, ¿eh? Sí, porque te has calmado Y ya no te dedicas a ligarte a todas las mujeres Que están a tu alrededor No, 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 hermanito Esos tiempos ya pasaron Ya pasaron Porque yo no puedo poner mis ojos en otra mujer más que Perla Aunque estuviera guaperrima Aunque estuviera... A ver, dime, ¿qué opinas de Leonardo DiCaprio? Pues es muy guapo Pero a mí me gustan los hombres que están a mi alcance Como Javier Villarreal No me digas eso Porque si los hombres que tenemos a nuestro alcance son nuestros jefes A mí ya me molesta Acuérdate que mi jefe es don Ernesto Buenos días Buenos días Buenos días, licenciado Voy a ver qué se le ofrece ¡Mónica! ¡Mónica! Voy, señora Mónica, tengo que salir Por favor, no le abras a nadie Y si te quedas sola y te hablan por teléfono No digas que estás sola, ¿está bien? Sí, señora ¡Señora Patricia! Dime Perdóneme Le juro que no vuelvo a hacer una tontería como la que hice Lo que debes de jurarte a ti misma Es que no vas a volver a perder la cabeza por ningún hombre ¿Mmm? Sí, señora Gracias ¿Pero cómo que renunciaste? ¿Y ahora quién nos va a apoyar? Ustedes ya están adentro Lo único que tienen que cuidar es la calidad Mira, tu renuncia no me hizo mucha gracia, que digamos Lo siento, Alejandro Pero comprenderás que primero son mis intereses ¿No? Sí, señor Ay, Guadalupe, necesito que me hagas un favor de aquí al cielo El que usted quiera, señor Por favor, llévale este portafolio a mi cuñado Roberto Le urge y como no vino el mensajero, entonces... No se preocupe, además me dice dónde se lo tengo que llevar Y con mucho gusto Aquí, a Madame Belle Ok Bueno, gracias Con permiso, señor ¿Estás segura de que ya tienes comprador para las perlas negras? Claro, que debes verlo aquí en el parque Con el dinero de esas perlas me voy a olvidar de los problemas para toda la vida Ojalá, si sea, ahí no voy a ser al revés y nos cause más problemas Edgar Hola Mira, él es Felipe, mi socio Hola Ya tengo comprador ¿Quieres decir? Sí, es de mi entera confianza Y ese comprador tuyo va a pagar bien las perlas Por lo menos fue la mejor oferta que recibí ¿Cuándo y a qué hora hay que verlo? Hoy en la noche Buenos días Buenos días ¿Y Carlos? Carlos renunció ¿Cómo? Sí, Carlos renunció ¿Y por qué no me habían avisado nada? Pues que la verdad no tengo ni la menor idea ¿Necesitabas algo? Sí, necesitaba dejarle estos documentos Préstamelos a mí porque ahora yo soy el nuevo director general Ah, pues felicidades Con permiso Oye, Perla, Perla, espérame No había tenido oportunidad de ofrecerte una disculpa por lo de Rosenda No, olvídalo, mira Si vas a ofrecerme una disculpa cada que el alacrancito me haga algo, nunca vas a acabar ¿Es una advertencia? No, 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 para nada Bueno, ya me voy Y de nuevo felicidades Gracias Ay, Rosenda Si te parecieras a ella, aunque sea en una sola cosa Hay una persona que viene de parte del señor Alexis a dejar tu portafolio Ah, que pase, por favor Pase Me encargó el señor Alexis que le trajera esto Muchas gracias Ya se lo dejé Ya me voy Hasta luego, ¿eh? Gracias Vaya con la secretaria de Alexis, ¿eh? Y él que decía que tenía las rodillas chuecas Pues yo se las vi muy derechas Este es el hombre de mi vida No sé lo que tenía que hacer Pero es exactamente lo que quiero Sí, con tanto relajo de anoche dejamos todo en la casa, ¿eh? Qué bueno que le mandaste el portafolio a Roberto Porque si lo necesita y no lo tiene Bueno, ¿qué te puedo decir? Se pone como loquito Bueno, pues de churro me acordé en traerlo Si no ¿Y con quién se lo mandaste? Con Guadalupe ¿Con quién? Con Guadalupe, mi secretaria La de las piernas chuecas Vizca, sin chiste ¿Y esa fea? Esa mera Te voy ¿Qué te pasa? Perla, Perla, tranquila Pero yo tenía una junta muy importante Con un distribuidor No, no, no Además, además no importa ¿Qué? Roberto está enamorado de ti Y tú te lo traes cacheteando a las banquetas Eso sí Está bien Te perdono Qué genisito, ¿eh? No te pongas con salzón a las patadas Te va mal, ¿eh? Ven a trabajar Sí, señor Señora Señora Mercedes, ¿cómo está? Me duele mucho la cabeza No aguanto la luz Es normal, señora Mercedes Ahora sí empieza usted a recibir la luz en sus ojos ¿Cuándo voy a ver? No muy pronto, señora Pero debe tener paciencia Bueno, yo me retiro porque tengo que volver a la clínica Si necesita algo o se siente mal Por favor, llámeme Sí, doctor Acompaña al doctor a la puerta Sí, señora Ahora regreso para ayudarla a subir Solo unos días más Solo unos días más Y verán quién es Mercedes Santiago Buenos días Buenos días ¿Y ahora? Me voy ¿Y qué? ¿Es desbandada esto o qué? ¿El licenciado Topete también se va? Bueno, Carlos se fue de la empresa y yo me voy Pero a su lugar Hombre, pues te felicito Por lo que veo, las cosas van viento en popa con tu papá Pues sí Y si quieres que te dé un consejo Yo creo que deberías arreglar las cosas con el tuyo Ay, Javier ¿Cómo se ve que no me conoces? Al contrario, Alexis Sé mucho de ti ¿Y ahora qué te dijo la chismosa de mi hermana? No sé nada ¿Entonces? Lo que pasa es que cuando estuve en la cárcel conocí a tu papá Él me ayudó mucho Pues qué raro Porque a mí no me ayudó a nada Nada más que a darme problemas Digo, yo tampoco era un pan de Dios Pero traté de ser buen hijo Di pocos problemas y A mí me tocó una mamá loca y un papá Envidioso y egoísta Bueno, pero es que mi Octavio me dijo Sí, sí, sí Ya sé lo que te ha de haber dicho Que yo lo abandoné en la cárcel Y que mi abuelita y yo no lo ayudamos Etcétera, etcétera Bueno, ¿y tú cómo sabes eso? Pues porque viví con él muchos años, Javier Oye, pero pues eso fue antes ¿Por qué no intentas arreglar las cosas ahora? Mira, te voy a decir algo para que veas cómo está la situación Mi abuelita lleva dos años yendo a cada una de las visitas del reclusorio Y mi papá nunca, nunca la ha recibido Yo la acompañé el primer año, pero ya me cansé Bueno, ¿qué piensas? ¿No volverlo a ver? Pues por lo menos dentro de los próximos diez minutos, ¿no? Pero bueno, cambiando un poco de tema y para vernos un poco más alegres Realmente te felicito Creo que te merecías ese puesto Gracias, Alexis Oye, necesito platicar contigo y con Perla un rato ¿Crees que sería posible que nos reuniéramos dentro de media hora en la... Bueno, en mi nueva oficina? Sí Si quieres yo le aviso a Perla Y nos vemos en media hora en tu nueva oficina Gracias Me lastima la luz ¡Qué bueno, señora Mercedes! ¿Cómo que qué bueno? ¿Pero qué se puede esperar de la gente tan mal agradecida como tú? Señora Mercedes, no se ofenda Si le digo que qué bueno, es porque eso quiere decir que ya va viendo un poquito más Antes podía estar en el rayo del sol y no se daba cuenta Hola, tía ¿Dónde se te perdió la playa? No estoy para bromas Uy, qué genio ¿Qué no ve que acaban de operar a la señora? ¿De qué? De los ojos, muy pronto voy a ver otra vez Pues qué bueno, pero déjame darte un consejo, tía Esta vez no hagas el teatro de que estás ciega porque ya nadie te va a creer No sé de qué me estás hablando Pues qué mala memoria tienes ¿Ya no te acuerdas cuando nos manipulabas a todos diciendo que eras una pobre ciega? No los manipulaba por mi ceguera, sino porque eran unos muertos de hambre que vivían a expensas mías Pero no salió muy caro porque nos robaste una parte de nuestras vidas, de nuestra libertad Porque todos teníamos que hacer lo que a la ciega se le antojara, lo que la ciega quisiera Por supuesto que sí, si todos eran unos inútiles empezando por tu abuela Mira, tía, yo acepto que a mí me digas que soy la peor víbora que existe Pero no sé cómo no te has mordido la lengua para decir que mi abuela era una inútil Porque ella era más que nadie la que aguantó tu maldito genio y tu maldita angustia Pero yo la mantenía No, tía, porque mi abuela tenía sus propias acciones Si no hubiera sido por mí esas acciones no hubieran valido un solo centavo Bueno, como tú quieras, pero estuvo a tu lado porque te tenía lástima Porque nunca se dio cuenta que eres una farsante Es más, no te creería que has estado ciega si no te hubiera visto como te tropiezas por todos lados ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? No sabes cómo lo he disfrutado Doña, Doña, llévame de aquí al despacho Bueno, ¿hay alguien ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? No, nada, nada Bueno, sí me pasó, pero es algo sin importancia A ver Cuéntame ese algo sin importancia ¿Te cuento? Sí Acabo de ver una de las mujeres más bellas que he visto en toda mi vida ¿Así? ¿Así? Oye, no, de veras, tiene una carita de ángel preciosa, grandota, unos piernones No está muy guapa esta mujer, de veras Y no, que tú eras el ejemplo perfecto de la fidelidad Yo, por favor, no seas mal pensado Estoy pensando en ella como imagen ¿Como imagen de qué? Pues de la línea de fragancias, obviamente 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 Ya, no Ya, deja de reírte, por favor Mira, estoy buscando una modelo así como es ella Es exactamente lo que estoy buscando Ajá, ¿y dónde viste a esa mujer? Aquí No me digas, porque si se entera Josefina me ahorca con los celos a que eso No te preocupes, brother, no te preocupes Porque esa chica no trabaja aquí Y solamente vendrá algunas veces Bueno, eso se acepta trabajar con nosotros, ¿verdad? Ya ¿Y quién es ella y de dónde salió? Es la secretaria de Alexis, ¿lo puedes creer? Sí, 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 sí Pero si nos había dicho que era una defesio Ah, ahí está la cosa Ya entendí su táctica Él cuando ve a una chava así guapísima Dicen que es horrible Le cuelga todos los defectos que son posibles, ¿sí? Y así no se busca problemas con Gina Claro Entonces te la piensas piratear No, 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 no exactamente Digamos que pienso hablar con Perla Para ver si está de acuerdo con ella Ah, claro Sí Y luego se la pirateas a Alexis Ay, mira nada más qué cara traes Parece que acabas de ver un ovno Pues casi, casi Acabo de ver al hombre más maravilloso del mundo Es guapo, encantador Sensual y millonario Tiene una sonrisa Oye, pues preséntamelo, ¿eh? Nomás por curiosidad Porque hombres así Ya están en periodo de extinción Nunca pensé que un hombre me fuera a gustar tanto Ay, por Dios, Guadalupe ¿A ti te gustan todos? Bueno, sí, me gustan todos Pero este me gusta más ¿Dónde lo viste, eh? Mi jefe me mandó a llevar un portafolio a Madame Bell ¿Cómo? ¿Entonces el que acabas de conocer es Junior? No sé La verdad no me acuerdo si me dijo su nombre Pero de lo que me acuerdo Es que Alexis me dijo Por favor, llévale este portafolio a mi cuñado Ah, no, pues debe ser Junior Porque Roberto está casado Es el esposo de Perla ¿Mmm? ¿Junior está casado? No, Junior no Ah, Junior Eso te pasa porque No te decides a casarte conmigo Nunca me lo has pedido Es en serio, Patricia Cásate conmigo Ay, ¿cómo crees? Tú eres una mujer libre y sin compromisos Y yo soy un hombre libre y sin compromisos ¿O qué, no te gusta? Aunque me gustaras, jamás te lo diría Eso quiere decir que sí Entonces, ¿qué me contestas? No, Jorge No quiero casarme contigo Sí, mi amor, está bien Te prometo que no voy a pelear con tu mamá Sí, te lo juro Besitos, Jan Bye ¿Con quién hablabas? Hombre infiel No, no, no Yo no soy hombre infiel Y ni se te ocurra decir eso en frente de Perla Porque me ahorca, ¿entendido? Está bien, está bien Pero dime, ¿con quién hablabas? ¿Con Perla? ¿Ya, contento? Sí, contento, contento Bueno, y voy a ir por ella como buen esposo que soy Y la voy a llevar con mi queridísima y encantadora suegra ¿Qué? Espérate, déjame terminar Iba a decir la encantadora de serpientes de mi suegra Pero tú y tu suegra son como el agua y el aceite Algo así parecido, algo así parecido Ay, pero para que veas cuánto quiero a mi mujercita La voy a llevar a verle, imagínate Pues sí, verdaderamente eres un ejemplo del marido ideal Ay, que sola se siente la casa sin Perla, Roberto y los niños Pues sí, pero ya ve que dijo el comandante que tenían que estar escondidos Lo que no me explico es dónde estarán Y por qué no les preguntamos A lo mejor si les hablamos al celular No, 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 Mónica Ellos no quieren que sepa nadie dónde están Por nuestra seguridad Nadie debe de saber Pues a la que yo extraño más es a la Tench Hicieron muy buenas migas tú y ella, ¿verdad? Ay, sí, la verdad, sí, es muy buena persona Medio gorda Pero es buena persona, Mónica Ay, y su novio Pancho también Sí, me acuerdo muy bien de él Se ve que es muy buena gente Sí, la quiere mucho ¿Y qué crees, señora? Que ya se va a casar con ella Ay, sí Ya ves, Mónica, siempre hay un roto para un descocido Aunque yo sé que tú estás en la depre ¿En dónde? Deprimida, apachurrada, triste Ay, pero no te preocupes, Mónica De amor no se muere nadie Y vas a ver que vas a encontrar a un hombre que te quiera Que te respete Y que te merezca Ay, no se me imagina Sí Yo ya no quiero saber nada de hombres Después de lo que me dice el Pedro Pablo Ese, ese como se llame Yo no quiero saber nada, nada, nada de hombres Pura tristeza con esos hombres Ay, señora No sabe por la que pase Poli, Poli ¿Cómo está? Buenos días ¿Cómo estás, señor? ¿Chambeando? Pues sí, sí Pero, mire Quería preguntarle si mi patrona no le dejó las llaves de su coche ¿Sí? Es que quería pedirle un favor Mire, tengo que dejar el radio ahí en el coche de mi patrona Ella me dio permiso de salir temprano Entonces me urge irme Bueno, si quiere, démelo Yo lo dejo ahí ¿De veras? ¿Puedo confiar en usted? Por favor No, era broma Venga ¿Cómo ve? Ya, bonito saco Cuando guste, Poli, ¿eh? Ahí nos vemos, ¿eh? Ahí nos vemos ¿Y ahora? ¿Qué músculo habrá picado a Javier, eh? Pues que ya es jefe Ay, eso ya lo sé Pero ahora, ¿para qué nos quiere? La verdad, no lo sé Hola, hola, hola Gracias por venir Bueno, tú dirás ¿Qué es lo que quieres tratar con nosotros? Miren, una cosa es que sea hijo de Ernesto Villarreal Y otra que adivine lo que tengo que hacer Por eso los llamé Para que me hagan favor de echarme la mano ¿En serio? Sí La verdad es que no tengo ni idea De lo que hacía Carlos Y no quiero hacer un oso con mi papá No, y como se ve Que se llevan muy bien Ay, 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 Alexis Bueno ¿Entonces qué? ¿Me ayudan? Ay, sí, 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 sí Por supuesto Es más Si quieres, mientras tú tomas las riendas Podemos dividir funciones Y sacamos el trabajo ¿De veras no les molestaría? Ah, no, claro que no ¿A ti sí, Alexis? No Nada más que te costaría una lana extra Buenas tardes, señorita Hablo de México Quisiera saber ¿Qué tengo que presentar? ¿Qué documentación tengo que presentar? Para cobrar un seguro Sí, sí, ya Tengo todo lo que me pidieron Sí Por fallecimiento Sí Gracias, señorita Gracias Por ahí estaré Gracias Qué gusto me va a dar Que Mercedes no cobre el seguro de César Gracias a su ceguera No se dio cuenta De que le dio un ojo en blanco Eso me dará el tiempo Que necesito para que Perla Se dé cuenta De quién es su madre En cuanto a este dinero Le tiene que llegar A quien le pertenece Perla Bueno, y también me gustaría Que me ayudaran Con lo de los proveedores Sobre todo Porque no los conozco Oye, Javier ¿Y no quieres que te carguemos Y te lavemos tu coche? Oye, Alexis No, no le hagas caso Así es cuando se pone contento No, si me estoy mandando Me lo dicen Mira, Javier Alexis y yo tenemos Mucha experiencia Con los proveedores Ay, sí Pero nada más de pensar De tratar con Fonseca y Matilde Me da una flojera Mira, tú no te preocupes Que de esos dos me encargo yo No, digo, si están de acuerdo No, no, no Por mí te los regalo Sí Bueno Pues entonces los voy a citar Hoy mismo para leerles la cartilla Y ponerlos como camotes morados Ay, verla Así es Amable y linda Así Óyeme Óyeme ya, ¿no? Hay que poner las cosas bien Ok Tengo cita con la señora Altamirán Sí, la estoy esperando Gracias ¿Vienes o me esperas? Me espero Está bien Felipe Aquí te espero Está bien Adelante Buenas tardes, Matilde Siéntate, por favor ¿Para qué me mandaste llamar? Como ya te habrá dicho tú El bicho rastrero de tu socio Carlos Topete Renunció a su puesto Así que de los proveedores Voy a hacerme cargo yo Así que Perla, Alexis y yo Tuvimos una pequeña junta Para dividir responsabilidades ¿Qué te parece? Bueno, me parece que si sigues así Muy pronto voy a poder retirarme A descansar a gusto No, papá Tú no te puedes retirar Has trabajado toda tu vida No te imagino de ocioso Bueno, tienes razón No podría quedarme en un solo lugar Sin hacer nada ¿Sabes qué, hijo? Me siento muy orgulloso de ti Gracias, papá Prohíbeme El bicho de escribirte más Pero llévame a lo más prohibido Cuando sueñas conmigo Nunca te has atrevido A cruzar Llévame a lo más prohibido De todos estos instantes ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias!